Adiós. Adiós. Se estrello. Venga, venga, tira, tira, venga. Venga, llévala tú. Ven, ven aquí, ven aquí, venga. Ponlo. Venga, venga. Venga, venga. 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 Es que burra es. No hay clapa, tío. Tira para adelante. Venga. Hola. Hola. ¿Te das cuenta? Una. Una. Dos. A ver, una, dos y tres. Hola, ¿qué pasa vos? No, no. ¿Qué pasa vos? No, para vos no. Aquí. Hola, por ahí, a todos los ojos. Vamos. Síndrome de la cabra. No quiero. No, no, no. No, no. No puedo más. Ay, Dios mío, qué bueno. Oye. Venga. Arriba. Arriba. Venga, vamos. Vamos, corre. dásela, José, dásela. ¿Qué pasa? A ver, ey, ey. ¿Qué pasa? Si nos enfadamos, no hay de silla ya. Venga, pórtate bien. Venga. Oye, pero bueno. Venga. Venga.